¡Suscríbete! 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 ¡Amaya se convierte! ¡Unule! ¡Sí! ¡Frenk se convierte! ¡Vegor! ¡Sí! ¡Connor se convierte! ¡Vegor! 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 Un gallano nocturno puede llevarse las cosas de todos. ¡Sí! ¡No hay nada que mostrar! ¡Contar! ¡Hay que recuperar todo! ¡Al búho deslizador! ¡Ven! 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 ¡Ahí está! ¿Quién? ¿Un rato ininflable? ¿Qué es esta basura? ¿Por qué te hice eso? ¡Polillas inútiles! ¡No encontraron nada bueno para mi nueva luna guarida! ¿Luna guarida? ¡Se los dije! ¡Solo quería tener las cosas más hermosas! ¡Yo misma me encargaré! ¡Dame a Luna! ¡Ego es en pijamas tras ella! ¡Oh, bien! ¡No más de equipo de motivos para mí! ¡Luna! ¿Dónde está? Buscándome mejores cosas que ese gato. Oye, a mí sí me gustó. ¿Dónde encontrará algo más hermoso? ¡Vija de búho! ¡Los copos en mi llamas no saben trabajar! ¡No se creen! ¡Ah! ¡Sí! ¡Por favor! ¡No más! ¡Esta es mi casa! ¡Ay no! ¡Mi búho de la generosidad! ¡Vámonos! 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 ¡Esta estatua de la luna es perfecta! ¡¿Por qué no la llevaron a casa? ¡Cuando sea mía, voy a hacer que devuelvan todas las demás cosas! ¿La escuchaste? ¡Regresaría todo lo demás por el búho de la generosidad! ¡Camalones cósmicos! ¡De todas formas debes dárselo a alguien! ¡Sí! ¡Dárselo a luna te hará sentir bien! ¡No podría ser mejor! ¡Es justo lo que mi nueva guarida necesita! ¡Es increíble! ¡Es una belleza! ¡Es mío! ¡¿Qué?! ¡Así que sí es el búho del egoísmo! ¡Oh! ¡Sólo por eso voy a quedarme con todo lo que ya robé y a robar mucho más! ¡Ya verás! ¡Pero recuperé mi búho! ¡Hurra! ¡Pero hay que detener a luna! ¡Lo haremos! ¡Sin problema! ¡A donde vaya luna, los héroes en pijamas la seguirán! ¡Ahí está! ¡Se dirige al museo! ¡Héroes en pijamas! ¡Corran! ¡Ahí está! ¡Héroes en pijamas! ¡A decir verdad! ¡Sólo quiero la estatua del búho! ¡Busquen bolillas! ¿No puedes darle lo que quiere Onolette? ¡No! ¡El búho de la generosidad es mío! Ok, intentaré algo. ¡Súper velocidad! ¡Vamos, bolillas! ¡No tengo duda nada! ¿Qué? ¡Oye! ¿Qué está pasando? Todas las puertas están cerradas, Luna. ¡La atrapamos! ¡Ni lo sueñen! ¡Dabla, Luna! ¡No tengo! ¡Uf! ¡Ja, ja, ja! ¡Luna y sus policías escaparon! ¡Pero dejaron todo aquí! ¡No me pude la generosidad! ¡Lutini! ¿No puedes pensar que saludiste? Eso imaginé. ¡Oh! Creo que Luna ya no quiere ninguna de estas cosas. No sé por qué a nadie le gusta este gato. Hay que llevar todo al salón. Todos estarán felices otra vez. ¡Excepto yo! ¡Mi guo no está aquí! Voy a recuperarlo, chicos. ¡Ah! Creo que hay un campo de fuerza aquí. Ayúdame para recuperar mi guo. ¿Estás segura de no querer saludar? Luna fue la que robó mi estatua. No merece conservarla. ¡Ok! ¡Tú hazla salir! ¡Pero si yo puedo lograr entrar! ¡Oye, Luna! ¡Lo digo! ¡No me estás interrumpiendo mientras adoro mi escultura de la luna! ¡Es la escultura de un guo! ¡Y la robaste! ¡No! Estoy segura de que me la viste. ¡Nunca! ¡Es mía! ¡Pero me queda mejor a mí! ¡Yo debo tenerla! ¡Anda! ¡Di que es mía! ¡Que es mía! ¡Ok! ¡Super fuerza de gato! ¡Raptiones dueñosos! Ese lagartito ya probó un canto de fuerza. ¡Nadie entra a mi guarida! ¡Y nadie se va a quedar con mi querida escultura de la luna! ¡Porque es mía! ¡Mía! 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 ¡No lo tendrás por mucho tiempo! ¡Oye, Luna! ¡Tú ganas! ¡El juego es tuyo! ¡Nos vamos! ¡Sabía que entrarías en la zona final! ¡Y que hay que hecho! ¡Reliberaré y recuperaré mi luna! ¡Baja por la escalera de incendios! ¡Y suba por la de adentro para que salgas por esa puerta! ¡Si crees que funcione! ¡Venga, Luna! ¡Ahora! ¡No, Luna! ¡Mi abuelo! ¡Venga, Luna! ¡No! ¡No, Luna! ¡No, Luna! ¡No, Luna! ¡No! ¡No, Luna! Creo que voy a poner al lagarto y al gatito dentro de mi nueva guarida Serán unas lindas estatuas Oye, Urulet, que no tiene amigos ¿A ti también te gustaría decorar mi guarida, Urulet? Es solo de cerebros, creo Ok, en serio voy a darte el búho La luna es tuya, pero... Deja ir aquí, Coyacacol ¿Estás diciendo que es mío desde hoy? ¿Para siempre? Sí, para siempre ¿Puedes liberar a mis amigos? No, no, pero... ¿Qué? ¿Se te olvidó que soy una villana? Ahora voy a completar mi colección de estatuas en tu casa ¡Uy! 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 ¿Alguna de su estatua? ¡No! ¡Mi estatua! Es decir... Ah... Lamento haber tomado la estatua ¿En serio? Sí, pero es que la estatua me gustó mucho ¡Ululet! ¡Vámonos! Tenías razón ¡Sí! ¡Ella la robó y ya lo admitió! ¡Vámonos! Mmm, un segundo Es hora de ser un héroe Ten, dije que te lo daría Y lo digo en serio esta vez ¿En serio? ¿Para mí? Sí, alguien me lo dio a mí y yo te lo doy a ti ¿Y sabes qué? Se siente bien, pero promete que algún día se lo darás a alguien más Ah, ok Vengan, polillas Fue un lento detalle, Juliet Bueno, no creo que ella se lo dé a alguien Pero si la hace feliz, yo también me siento feliz Héroes de pijama, sartén de alegría Porque esta noche salvamos el día Te lo agradezco, Amaya Aunque no fue mostrar y contar Sino mostrar y obsequiar Gracias, Amaya Ah, vaya, el darse que te hace sentir bien Y la hace sentir tan bien que no puede detenerse ¿Verdad, Amaya? Sí ¿Quién quiere un camión? ¿O un cibato? Ah, ¿y qué más tengo aquí? Un hipopótamo Un elefante Un hokey-tokey Una revista sobre el bote Una caballeta con un conejo Un tosador Una taza Una nave Una tinta suave Vaya, zapatillas de Wallet Una tinta suave 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 Gracias.